La cárcel La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido Sé lo que es la carretera, si en una cama piso un río Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo me dirán ustedes todos Fui bandido Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar siquiera por qué alguna vez he delinquido La cárcel es un cementerio de hombres vivos Que el que peca y reza empata por un cigarro alguien te mata Si no pagas el falseo te delatan Si no pueden contigo con uno tuyo en la calle se la sacan La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido Sé lo que es ser parrillero, también ser un buen parcero Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y dijo a mi madre que a su hijo un juez lo ha confundido Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y algún amigo está pena conmigo haberla compartido La cárcel es un cementerio de hombres vivos Libertad Libertad Es un tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido Es un tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido Es como un pájaro sin sus dos alas Como si el corazón de las entrañas te arrancaran Es un tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido Y el nazareno me dijo Pa'lante, pa'lante, tú sabes que nada te has cogido Es un tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido Afligido, confundido, adorado Te pido a Dios que no me dejes salir de aquí como un león herido Es un tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido Madre, una oración Al hijo que dices que siempre has querido, dale tu bendición Es un tesoro que no sabes cuánto vale hasta que la has perdido Chapa, 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 la has perdido Separado de mi madre, de mi esposa Mis hermanos, mis amigos Que en las cadenas y en las malas Siempre han estado conmigo Ahí, mis hijos ¿Quién me los cuidará? ¿Quién me los protegerá? ¿Quién me los guiará? ¿Quién como yo actuar con amor y responsabilidad? La más pequeña de la casa Dígame quién, dígame quién ¿Quién me la cuidará? Y mi perro, que aunque borracho Llegué, es el único que siempre alegre está Mango, bicha Con sal Libertad Libertad Eso, eso lo que no sabes Pa' tomar hasta que la has perdido Ven如何 Llegué, la Cities Ya lo hago Es el único que siempre alegre está ¿Quién me la cuidará? Es el único que siempre alegre está Nueve Agu nhé Gracias por ver el video